Antes que te vayas a enojar, antes que te pongas a gritar, me gustaría poder hablar de ciertas cosas que están saliendo mal, y no da para más. Si no te digo que te quiero todos los días, si ya no podemos hablar, y nos juntamos a pelear por cualquier cosa, situaciones fantosas, de que no da para más. Si no puedo perdonar lo que me hiciste, si ya no te causan más gracia mis chistes, respetemos el poco amor que te da, cada uno en su veridad. Y no se trata de abandonar el barco, pero estamos navegando sobre un charco, te mentiría, pero soy mal actor, estamos más cerca del odio que del amor. ¿Y a dónde vamos cuando ya no hay vuelta atrás? Vencedores y vencidos, no ganamos ni perdimos, no hace falta una mujer, cada una en su veridad. Si no puedo perdonar lo que me hiciste Mis años te causan más gracia a mis chistes Repetemos el poco amor que queda Cada uno en su veredad Ya da uno en su veredad